No No Bonita como flor de mayo al despertar la aurora, adultera como ninguna pero encantadora, mujer de todos y de nadie, adiente como el sol de abril, buscada por el pueblo entero pero a sus encantos también me rendí. Las damas de la sociedad la ven como un peligro, comentan que trae tentaciones para sus maridos, la pintan peor que al mismo diablo, montón de viejas argüenderas, quien esté libre de pecado, bueno pues quien tire la primera piedra. Hay un culpable Señora, ¿nos vamos? No te perdí Nunca fuiste mía Pusiste el cuerpo disfrazado de pasión, hermosa mentira No moriré Quédate tranquila Para la muerte soy un gato corazón, me sobran vidas Perdona mi franqueza Perdona mi franqueza Hace mucho tiempo Que el amor no me interesa Me han dañado tanto Que el corazón se hizo fiebra Y aunque te duela Te lo tengo que decir Perdona mi franqueza Perdona mi franqueza Perdona mi franqueza Tan desesperada Que por ti me deshiciera Pero te recuerdo Soy un hombre aventurero En cuestión de sexo Siempre tengo que ganar Música 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 No, no te perdí Música Nunca fuiste mía Pusiste el alma disfrazada de bondad Qué linda mentira Perdona mi franqueza Hace mucho tiempo Que el amor no me interesa Me han dañado tanto Me han dañado tanto Que el corazón se hizo fiebra Y aunque te duela Te lo tengo que decir Perdona mi franqueza Pero te recuerdo Que no soy hombre cualquiera Me han dañado tanto Que el amor no me interesa Y aunque te duela Y aunque te duela No nací Para sufrir Sufrir Música 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 Por amor a ti Me quedé Como una pluma Como una pluma en el viento Sin voluntad Sin fe Donde me lleve el recuerdo Como escapar Como escaparme de ti Si te llevo dentro No puedo arrancarte de mi Voy a morir Voy a morir Besando mi dolor Por tu amor Voy a volver Quizás con otra piel Renaceré Solo por amarte Solo por amarte Solo por amarte Otra vez Música Por amor a ti Me quedé Me quedé Estacionado En el tiempo Sin voluntad Y sin fe Donde me lleve el recuerdo Como escaparme Como escaparme de ti Si te llevo dentro No puedo arrancarte De mi Voy a morir Besando mi dolor Por tu amor Voy a volver Voy a volver Quizás con otra piel Renaceré Solo por amarte Solo por amarte Otra vez Voy a morir Besando mi dolor Por tu amor Por tu amor Voy a volver Por tu amor Quizás con otra piel Renaceré Solo por amarte Solo por amarte Otra vez Hasta donde Hasta donde No ha llegado Mi amor Por ti No ha llegado No ha llegado Por tu amor Seguro Y pasas frente a mi Con ella de brazo Y buscas mi saludo Como queriendo decir Que fui un fracaso Que me robaste su amor Que me robaste su amor Por no llenar su corazón Sabe Dios cuantas cosas Irás pensando al pasar Pero por lo que veo Pero por lo que veo Sentirte triunfador Te ha dejado ciego Pues no te has dado cuenta Que cuando ella me ve Su mirada cae al suelo Su mirada cae al suelo Y en vez de hacerme caer Me has hecho sentir también Aun que ocupes el trono Me deja saber Que yo no he dejado de ser Rey de Reyes Para su corazón Bajando la mirada Me dices que se arrepiente De su error Rey de Reyes Con tu colaboración Pobre ingenuo No sabes que mientras Me pongas frente a ella Solo la obligas a que No se olvide de mi Nunca Pero por lo que veo Pero por lo que veo Sentirte triunfador Te ha dejado ciego Pues no te has dado cuenta Que cuando ella me ve Su mirada cae al suelo Y en vez de hacerme caer Me has hecho sentir también Aunque ocupes el trono Me deja saber Que yo no he dejado de ser Rey de Reyes Para su corazón Bajando la mirada Me dice que se arrepiente Me dice que se arrepiente De su error Rey de Reyes Con tu colaboración Pobre ingenuo No sabes que mientras Me pongas frente a ella Solo la obligas a que No se olvide de mi Nunca Música De cualquier manera Salveré De este laberinto Buscaré Buscaré la mejor manera De no engañarme más De cualquier manera Viviré Sufriendo Y soñando Abriré Las persianas De nuevo Al claro del Nuevo día Y correré Y correré Al meneo De las faldas Y en los hoteles Pintaré Mi nombre Para que sepan Que no soy De nadie Soy De la calle Música Música Para que sepan Que no soy De nadie Yo soy De la calle Música Ahogaré Para que sepan De la calle Música 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 Si te busco No te encuentro De repente De repente De repente Me sorprendes Eres una pluma al viento Juegas con mis sentimientos Tu pelo despeinado Tus ojos desvelados Eres una carcajada Y te ríes en mi cara Eres una niña caprichosa Un delfín entre las olas Haciendo palamares Haciendo palamares Vives en la cuerda floja Eres una niña caprichosa Cabeza y soñadora La rosa más hermosa En el invierno la deshoja Ella eres tú Música Tu mirada me trastorna Es un disparo Es un disparo a quemar ropa Eres una carcajada Y te ríes en mi cara Eres una niña caprichosa Un delfín entre las olas Haciendo palamares Vives en la cuerda floja Eres una niña caprichosa Cabeza y soñadora La rosa más hermosa En el invierno la deshoja Ella eres tú Eres una niña caprichosa Un delfín entre las olas Haciendo malabares Vives en la cuerda floja Eres una niña caprichosa Cabeza y soñadora La rosa más hermosa En el invierno la deshoja Ella eres tú Música Te tienes que cuando no estás Parece que falta un pedazo de mí Escucho tu risa y tu voz Amor ya me tienes muy dentro de ti Y la sangre me hierve también Si estás junto a mí Tú lo notarás Se me quiebra la voz al hablarte Por lo mucho que yo quiero amarte Es tan lindo el amor que me das Aportas gran parte de mí En tu risa franca y en tu sencillez También yo tengo algo de ti Ya me has contagiado con tu timidez Es mía tu forma de amar Son míos tus defectos Es mío tu mirar Nuestro amor es tan grande e inmenso Que no caiga una furia del viento Yo contigo me siento seguro En el cielo de tu intimidad Ay amor A ti te debo mi vida Por ti son lindos mis días Sin tu amor no fuera yo Ay amor Tu pedazo de cielo Yo de ti soy tu lucero Y este mundo es de los dos Aportas gran parte de mí En tu risa franca y en tu sencillez También yo tengo algo de ti También yo tengo algo de ti Ya me has contagiado con tu timidez Es mía tu forma de amar Son míos tus defectos Es mío tu mirar Nuestro amor Nuestro amor es tan grande e inmenso Que no caiga una furia del viento Yo contigo Yo contigo me siento seguro En el cielo de tu intimidad Ay amor Ay amor A ti te debo mi vida Por ti son lindos mis días Sin tu amor no fuera yo Ay amor Tú un pedazo de cielo Tú un pedazo de cielo Yo de ti soy tu lucero Y este mundo es de los dos ¡Suscríbete! Por ese nuevo amor que hay en tu vida hoy Tú tienes nueva luz, por eso yo me voy Sé que voy a sufrir, más que puedo decir Felicidades Tanto tiempo nos quisimos, fuiste mi felicidad Y hoy es triste que me encuentre Tirado como objeto sin valor, sin valor Pero tal vez, mañana ya no estés sobrada de calor Si te hace falta amor, ven aquí, ven por mí Y busca en tu basura que yo estoy Ahí Aquí donde me dejaste Solo y triste sin tu amor Donde tú me abandonaste Tirado como objeto sin valor, sin valor Pero tal vez, mañana ya no estés sobrada de calor Si te hace falta amor, ven aquí, ven por mí Y busca en tu basura que yo estoy Ahí ¡Que no te lo ve... ¡Gracias! ¡Gracias! Soy de una estrella y una hermosa mujer Los dos me enseñaron a ser fuerte y no caer De amigos y de amores yo logré aprender Yo fui rey del camino donde yo pasé Los golpes de la vida fueron duros y aparté No importa lo que pierda sino lo que ya gané He logrado vencer con la ayuda de Dios A la muerte, al destino, a la vida y también al amor He logrado crecer una hermosa lección La humildad es la fuerza que te abre cualquier corazón He aprendido a tenderle la mano a mi gente y brindarle mi voz He podido vencer al destino y mirarlo de frente Con la ayuda de Dios De amigos y de amores yo logré aprender Que fui rey del camino donde yo pasé Los golpes de la vida fueron duros y aparté No importa lo que pierda sino lo que ya gané He logrado vencer con la ayuda de Dios A la muerte, al destino, a la vida y también al amor He logrado crecer una hermosa lección La humildad es la fuerza que te abre cualquier corazón He aprendido a tenderle la mano a mi gente y brindarle mi voz He podido vencer al destino y mirarlo de frente Con la ayuda de Dios He podido vencer al destino y mirarlo de frente Con la ayuda de Dios Gracias, padre mío Gracias, querido público Gracias Por tus ansias de amar Has mentido Mi niña ¿Por qué me mentiste? Diciendo que eras mayor de edad Y que conmigo querías estar Mira Hasta donde has llegado Te he convertido en una mujer Ahora la niña quedó atrás Por tus ansias de amar Por tus ansias de amar Ya no habrá marcha atrás Mi linda chiquilla Tienes que afrontar esta realidad Ya la niña, mi madre Quedó atrás Mira ¿Hasta donde has llegado? Te he convertido en una mujer Ahora la niña quedó atrás Por tus ansias Por tus ansias de amar Por tus ansias de amar Por tus ansias de amar Ya no habrá marcha atrás Mi linda chiquilla Tienes que afrontar Tienes que afrontar esta realidad Tienes que afrontar esta realidad Y a la niña mimada quedó atrás Mira hasta donde has llegado Te he convertido en una mujer Ahora la niña quedó atrás Por tus ansias de amar, por tus ansias de amar Ya no habrá marcha atrás mi linda chiquilla Tienes que afrontar esta realidad Y a la niña mimada quedó atrás Por tus ansias de amar, por tus ansias de amar Ya no habrá marcha atrás mi linda chiquilla Tienes que afrontar esta realidad Y a la niña mimada quedó atrás Música 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 Música